O bueno, voy a dejar el disco al abierto Adivina el streamer ¡Ay, pendejo! Vamos, pues ¿Están listas? ¿Fuercas? Vamos a darle ¡Vamos a darle! En este Play Quiz Escucharás a streamers cantando Y deberás adivinar quién es ¿Cómo se le ocurren ideas a Play Quiz? No, que increíbles son Play Quiz Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que es una señora ¿No es? ¿Cuaquiti? ¿No es cuaquiti? ¿Sabes de quién se trata? ¿Es cuaquiti? ¡Ella es señora! ¡Y tiene hijos ya! Prestan mucha atención ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué gime? ¿Por qué gime? ¿Ari? ¿Ari? ¿Ari de los gameplays? ¡Esta va a ser fácil! ¿Es Ibai? ¿Es Ibai el traicionero que se fue sin mí a la misión Super Top Secret que teníamos los cuatro? ¡Es muy bueno! ¿Es Ibai? Quisiera que te sientas como yo me siento Quisieras ser como tú sin sentimientos Pues nada, amigo Aquí me quedo Todo el evento Mirando al cielo ¡Suegeta! Pues nada ¡Ay! Te lo juro que iba a decir Luzu Siempre Siempre Eh Confundo la voz de Luzu Y de Bajeta por alguna razón, güey Iba a decir Luzu Amigo Aquí me quedo Lo escuché muy agudo Es que es diferente voz Y cómo cantan, ¿eh? Es diferente Todo el evento Mirando al cielo Adivina el streamer cantando Regalitos así tengo miles Aunque a veces no sepa qué es Tiene Así tengo miles Aunque a veces no sepa qué es ¿Nía? ¡Tiene mucho talento! Regalitos así tengo miles Aunque a veces no sepa qué es Así es Es de la Tam Es de la Tam Se me atrevo Es de la Tam No tengo ni puta idea, ¿eh? No tengo ni puta idea Voy a decir La Tam Es voz de mujer o es voz de niño No sepa qué es Así es ¿Sara una VTuber? Tengo ni idea Es de la Tam No creo que sea Pero voy a decir Nemo Nada más por decir a alguien, ¿eh? Un mundo donde compartir Toda la sensación Es Auron, ¿no? Es Auron ¿Auron? Un mundo ideal Oh, por Dios Un mundo donde compartir Han despertado al Lloros Muah, muah, muah Han despertado al Lloros Han despertado al Lloros Muah, muah, muah Han despertado al Lloros I don't know I don't know Han despertado al Lloros Muah, muah, muah Siempre, es increíble Siempre, siempre, siempre Siempre Uy, me suena a Conter, ¿eh? Me suena a Conter Su voz, pero no No se se acuerda ¿O sabes quién? Tipo Maximus O algo así Voy a decir Maximus Va Va Cuando quiera que te de tu Huelele, malale, chingale, cuálgate Embarca Solo llámame Quiere que se repita lo de la otra vez De una vez Cuando quiera que te de tu Solo llámame Quiere que se repita lo de la otra vez Todo mal el timing Todo mal el timing De una vez Llegale Soy adicto a la sed ¡Ey! Soy adicto a la seducción Me gusta hablarles bien Soy un hombre de negocios Mío, mío, tuyo, presta Pa' quitarte no te cuesta Mejor que no hagas preguntas Porque no va a haber respuesta Na, na, na Díganse en condado Babilonia Ta pesao Cargo fierro Vengo fierro Pinche perro Pa' las perras Mi tatuaje es calaver Éxtasis Éxtasis Reducción Me gusta hablarles bien sucio Porque pusieron esa parte Tu vato será mi socio Soy un hombre de negocios Mío, mío, tuyo, presta Soy un hombre de negocios Mío, mío, tuyo, presta A quitarte y no te cuesta Mejor que no hagas Tiene Y Rubio es Parece un niño de diez Es vejetitas Tiene Bien, bien, bien Y parece un niño de diez Es vejetitas ¡Bien! Que mis ojos te den ¡Ey, el Roger! Ey, Roger canta bien, ¿eh? Roger canta bien Que mis ojos te despierten Con la luz de tu mirada Yo Adiós le pido Que a Roger le regrese La tripa Adiós le pido Que al Mariana No se le peguen Enfermedades sexuales Yo Adiós le pido Que Que Ya Por supuesto Es Roger Que mis ojos te despierten Con la luz de tu mirada Yo Hakuna Matata Vive y deja vivir Hakuna ¿Es Mayichi? Este es España ¿Mayichi? Hakuna Matata Vive y deja vivir Hakuna Matata Probemos nuevamente Y muy tarde De Fifarianas Que Comprendí Que también canta bien, ¿eh? Pero ese es el pendejo También canta bien Cuando canta la de Hablando de mujeres Y traiciones La canta bien La canta bien el güey Me sorprende que cante tan bien Que Comprendí Que No te Debí Amar ¿Qué pedo Con el gallote? Que No te Debí Amar Hoy como una analista Estoy Carre Hoy te echo de mi lista Untoy No voy Por el cabina de Vox Que el chupo se la sacó Y si yo Gané todo lo que soy Y este cabina de Me sube hasta el Top Stop Ya terminó, bro Nah, mentira Doxeado Tipe 1 9 5 0 3 2 3 6 Y ahora ¿Qué? Oye, ya De tanto cantarla mal Ya me la sé De mi versión Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Dobado ¿Por quién? Por el que salió De Santa Fe Y rompió Tu internet ¿Y ahora qué? Gran Camaro La timas Seguro Está fina Güey, me hace Me, me, me Me sé ambas, eh Me sé ambas No sé por qué Completas Enteras What the fuck, amigo? Romado ¿Por quién? Por el que salió De esa ¿Gerardo Torrado? ¿Gerardo Torrado, güey? Tanta Fe Y te dio Un ACV ¿Y ahora qué? La humana Quiero que me den Los rayos Del sol ¿Qué se viene? Quiero que me den Los rayos Del sol Y que van a ver Los del sol Como te veas Te parto la madre Vete pa' tu pueblo Yo pienso re ¿Sabes de...? Uy, es una voz Muy neutral Es una voz muy neutral O sea, no sé si es Parto la madre Vete pa' tu pueblo Yo pienso re ¿Qué? O sea, no es O sea, si me pones A una mujer cantándola Y a una mujer cantándola Puedo pensar que son ambos ¿Qué se va a hacer? Y que van a ver Los del sol No lo Como te veas Te parto la madre Vete pa' tu pueblo Yo pienso re ¿Sabes de quién se trata? No sé quién es, eh Como te veas Te parto la madre Vete pa' tu pueblo Es que cierran los ojos Y escuchenlo Y parece también mujer Pienso reventar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal ¿A qué se va a hacer? Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal Adivina el streamer Cantando Te iluminan Con su luz Correré Volaré Elisa Y lo digo nada más Porque sé que canta bonito Realmente no sé Si es su voz o no Ahora resulta que Todo el mundo canta Todos los streamers Cantan bien Su luz Correré Volaré Oh Híjole Puedes estar jugando Haciéndolo como Arcángel, eh Yo tengo Un flow Cabrón Pero no creo que sea No creo que sea Está muy agudo Está muy agudo Por la distingancia Deja el brillo De mi oreja Perdona por la distingancia Deja el brillo De mi oreja Tú en la... Uy, güey Te aseguro que no sé, güey Correré Volaré Piqueta y la arrogancia Perdona por la distingancia Deja el brillo De mi oreja Tú en la... Distingancia Es de la TAM, eh No dice distingancia Es de distingancia Es de la TAM ¿Qué puede ser? No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea No voy a decir Nadie porque no tengo ni puta idea Piqueta y la arrogancia ¿Qué? ¿Qué? Gente, no había manera de adivinarlo No había manera de adivinarlo Se quitó el acento español Y cambió el tono de voz No había manera Perdona por la distingancia Deja el brillo Y aparte parece que está así Perdona por la distingancia De mi oreja Tú en la guamanca No ¿Quién es? ¿Es Sprint? ¿Es Sprint? ¿Es Sprint, güey? Por favor, ¿qué es Sprint? ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Eh! ¡Eh! Noni Estas cosas que no importa Si es muy tonto Soy así Noni No importa Si es muy tonto Soy así Que aún me parece Seguro Con rosas O sea, el juego No la serie La serie me está encantando Soy fan número uno De Proyecto 176 Pero el puto 5M de mierda Y yo, Juan Creo Tiene voz como para rap Tiene voz como para rap No le queda mal No le queda mal Aldo geo O juremos con gloria Morir O juremos con gloria Oh, juremos con gloria Morir Pensé que era español, güey Tú, 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 tú Me siento solo Pero de noche conmigo Le gusta portarte mal Llega lo que quieres pescar Lolo Híjole Me suena un poco a Silberg Pero no sé Digo le gusta portarte mal Llega lo que quieres pescar No, no es Será Cantando agudo ¿Lo logras reconocer? Silberg Pero de noche conmigo Le gusta portarte mal Llega lo que quieres pescar ¿Por qué estamos haciendo Una sesión de karaoke ahí de ellos? Yo te adentro Hasta la raíz Por más Qué bonito canta Voy a volver a decir a Elisa Yo te adentro Hasta la raíz Por más que crees Ay, qué padre, güey Imagínate saber cantar bonito Y que tus tríos sean Nada más cantando, güey Estoy chingón Despierta, mira Ama Que ya amaneció Y a los pasos Ama Despierta Mira Que ya amaneció Y a los pasos En un día de estos En qué suelo pensar Hoy va a ser Otra vez esa canción Es una señal Ahorita la cantamos Ah, fuck Pensar Hoy va a ser El día Ah, Gref, ¿no? Gref ¿Ten gris? ¿Ten gris? Oye, pero cambia mucho la voz Cuando cantas, eh O sea, no O sea, me tardé En adivinarla Wow No reconocí su voz No sé dónde está guardada No sé dónde está guardada Oye, escucha la voz de Juan atrás La risa ¿Cuántos errores llevo, gente? ¿Cuántos errores llevo? Por favor Por favor, por favor Nueve errores Sí, la voy a hacer No sé quién es Creo que sí, la juegan de fondo No lo reconocí Una de tu tip Silver Te encuentres otro igual Caballo homosexual De las montañas Si lo sabes Ay, ¿quién es? Homosexual El strong De las montañas Si los ¿Quién es? Esa canción ¿Con quién la canté el otro día? Con Roger Y no es Roger Me suena su voz Me suena su voz Homosexual De las montañas Caballo homosexual Me suena Noni también Pero Noni ya pasó De las montañas Si lo sabes Voy a decir Deja tu respuesta En los comentarios Deja tu respuesta en los comentarios ¿Cuándo la falta de la palabra? Gracias por ver el video